Por favor, evitar empujones, peleas, discusiones, porque serán motivo de expulsión de la tienda. Muchas gracias. Así ha comenzado la jornada en Crazy Day Factory de Alhama de Murcia. Alejandro es el gerente de esta tienda que acaba de abrir sus puertas en el municipio y las colas como esta se repiten cada mañana. En el interior, productos de devoluciones o liquidación de Amazon se ofrecen por precios que son una ganga y cada día bajan de precio todos los productos hasta agotar existencias. Cristian Rangel es el responsable de marketing y nos cuenta cómo ha sido el aterrizaje de Crazy Day Factory en Alhama de Murcia. Estamos a punto de abrir las puertas de la tienda Crazy Day que los viernes son como el día grande. Acaba de abrir en Alhama de Murcia. ¿Qué es Crazy Day? Buenos días. Crazy Day es una forma de incentivar a la gente a comprar productos que están en buen estado, productos que están incluso nuevos, en este caso son devoluciones, son devoluciones tanto de Amazon como traeremos más cositas que no se pueden desvelar todavía. Y bueno, es oportunidad para la gente para que compre a precios bajos y a precios, digamos, hoy es el día grande que es el día de 30 euros, todo a 30 euros lo que hay en la tienda y bueno, que te lleves productos que valen muchísimo más dinero por un precio bastante menor. Aparte que hoy valen 30 euros, pero cada día, como pone en la cartelería publicitaria, se van bajando los precios de todos los productos. Correcto, todo lo que no se va vendiendo se va bajando el precio hasta que alguien llega y se lo lleva. Bueno, ¿cómo surge la idea de establecer este modelo de negocio aquí en Alhama de Murcia? Bueno, yo creo que es un negocio que aparte de ser bastante rentable para las personas físicas que vienen a comprar a la tienda, creo que en Alhama de Murcia es un sitio muy estratégico para montarlo por, bueno, pues el tema de abarcamos todo Murcia, que sabes que Alhama está muy pegadito a Murcia, está también muy pegadito a Lorca, Caravaca, Totana, entonces también tenemos ese punto medio para que la gente pueda visitarnos y aparte, bueno, tiene muy buen acceso y una tienda bastante bonita que tenéis que venir todo el mundo. ¿Qué podemos encontrar en Crazy Days? Bueno, pues aquí podéis encontrar desde ropa, desde robot de cocina, desde jacuzzis, o sea, tiene una amplia gama de productos, barbacoas, no lo sé, cafeteras, de todo, pizarras, o sea, puedes encontrar de todo. La gente se vuelve muy loca, vamos a decirlo así en un sentido retórico, ¿no? Porque desde las 7 de la mañana ya hay gente esperando y las colas a veces hasta dan la vuelta a la esquina y se mantienen así toda la semana. ¿Qué tiene Crazy Days? Pues Crazy Days tiene, aparte de ser algo divertido, ¿vale? Porque yo lo comparo mucho con algo divertido, ¿no? Vienes a comprar, vienes con la incertidumbre de no saber qué comprar, qué tal, entonces, pues bueno, creo que es un momento divertido y también rentable para alguien que quiera sacarse un sobresueldo puesto que está comprando productos a muy bajo precio. Aparte de todo lo que podemos encontrar y lo que vemos aquí a tus espaldas, tenemos una zona de paquetes sorpresa. Están todos embalados, ¿qué hay ahí? ¿Sorpresa? Tú mismo lo has dicho. Al final son paquetes, pues eso, divertidos, paquetes que te creáis hay incertidumbre en no saber qué comprar y bueno, creo que también es una zona que es bastante divertida. Bueno, dado el éxito que está teniendo Crazy Days en estos primeros días de apertura en Alhama, ¿cuáles son los siguientes proyectos? ¿Hacia dónde miráis? ¿Cuál es el horizonte? ¿Hay techo? Hombre, el techo esperemos que sea muy largo porque se vienen cositas, se vienen cositas. Se vienen, bueno, voy a anunciar un poquito para que sepas más o menos lo que tenemos pensado y se va a abrir una página web donde se van a poder comprar los productos a través de ella, tanto productos con precio cerrado a productos que vamos a hacer en subastas. Aparte de eso también se va a vender a través de Wallapop y demás. Y bueno, y tenemos el TikTok que es Crazy Day Factory Alhama de Murcia y ahí se va a subir pues todos los sorteos que hagamos, porque también va a haber sorteos. La verdad que el techo es donde nosotros queramos ponerlo. Muy bien, pues enhorabuena y que tengáis mucho éxito en esta andadura en Alhama de Murcia. Pues muchísimas gracias y ya sabéis, Crazy Day en Alhama de Murcia. No nos falléis. ¡Suscríbete al canal!